Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches en Europa y muy buenas tardes ya en Latinoamérica. Muy contentos porque continuamos con nuestro ciclo de charlas del congreso de EIFOQ Internacional y en esta ocasión que ya son las 10 de la noche en hora de Alemania, 14 de abril, tenemos como invitado especial que es, por cierto, primera vez que nos acompaña el ingeniero Ignacio Trejos. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted. Es un honor tenerlo aquí. Me gustaría que nos platicara un poco de su experiencia para que lo conozcan quienes se están uniendo ahora y que nos cuente un poco de su experiencia en la Universidad de Senfotec y en el Tecnológico de Costa Rica. Muy bien. Bueno, yo soy profesor desde 1984 en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y soy cofundador de Senfotec desde el año 2000 que obtuvo la autorización para hacer universidad en el año 2011, a finales del 2011. fui rector de la Universidad de Senfotec hasta mediados del 2017 y desde la segunda mitad del 2017 volví a las aguas más apacibles de ser profesor. No, pues mucho que aprender de usted durante esta sesión. Vamos a tener un tema interesantísimo que es el diseño de carreras informáticas con marcos disciplinarios de competencias y cualificaciones profesionales. Yo dejo el escenario para usted, ingeniero, y nuevamente bienvenido. Los invito también a que nos escriban todas sus preguntas y al final en un espacio de preguntas y respuestas les pasamos todas sus dudas al ingeniero. Entonces comparto su pantalla y todo suyo el escenario. Gracias. Muchísimas gracias. Después yo le pasaré a usted la presentación si quiere compartirla con alguna persona interesada. Y el escenario realmente lo tienen los músicos. Me encanta jazz y particularmente el trío este de Keith Jarrett y Gary Peacock que acaba de fallecer y Jack Pigeonet. Ellos tenían estándares muy altos. Bien, vamos a hablar un poquito de... Esto está planteado más en torno a mis experiencias trabajando en diseño curricular de carreras informáticas de educación superior en Costa Rica. Aunque he colaborado con otras entidades. Para entender por qué llegué a este punto, yo ingresé en la universidad de 1976. Mi madre era nicaragüense, mi padre era costarricense, se conocieron cuando eran jovencitos en Costa Rica. Mi abuelo y su familia vinieron prácticamente exiliados a Costa Rica en los finales de los años 40. De aquí se conocieron mamá y papá. Mis padres nos trasladamos toda la familia en 1965 a Guatemala y vivía allá por un espacio de 15 años. Viví 13 años y medio, menos año y medio que viví en Suiza. Estas experiencias personales lo marcan a uno. Ingresé a la universidad en 1976 a estudiar sin tener muy claro qué quería estudiar. No existían carreras de informática en Guatemala en ese momento. Y llevé en segundo año de la universidad un curso de programación. Estudiaba matemática y física llevando los dos carreras los dos primeros años completos. Y gracias a ese primer curso de programación y a la necesidad de trabajar para pagar el arreglo del vehículo de la familia que choqué, conseguí mi primer trabajo como programador. Y eso me hizo descubrir que eso me gustaba más que la matemática y la física. Me gustaban la matemática y la física, pero me llamaba mucho la atención la posibilidad de tocar. Entonces, en mi corazón soy un programador, programador de computadoras. Eso me llevó a cambiar de universidad de carrera en Guatemala, compraba libros y una vez atendí a un librero mexicano, don Alberto Ordaz, que representaba Aprendiz Hall. Yo era asistente de la universidad y estudiante y programador del Centro de Computador Universidad. Y no había nadie más que lo atendiera, entonces conversamos un rato. Y don Alberto me regaló el catálogo de libros de Aprendiz Hall, en donde hacían, estaba organizado alrededor de las recomendaciones curriculares de la ACM. Y luego me mandó unos libros de regalo y me mandó una copia de la recomendación curricular de la ACM Association for Computing Machinery. Esto influyó enormemente. Yo no sabía en qué manera iba a influir en mi futuro, el haber tenido contacto con don Alberto, los libros que él me regaló, más otros que yo compré, más estas lecturas. Y además trabajé con las computadoras Wang. Wang ya no es una empresa que exista, pero don Wang, el fundador de esta empresa de computadoras, fue el benefactor de un instituto de estudios de posgrado en la zona de Massachusetts, cercana a Boston, donde estaba la compañía. Y ahí, en un seminario marista, yo me eduqué con los maristas, por cierto, en Guatemala, fundaron un instituto de posgrado que creó una de las primeras maestrías en ingeniería del software. Entonces, la primera vez que yo escuché hablar de ingeniería del software fue cuando trabajaba como programador en 1980. Esta información me hizo ver críticamente la carrera de informática que estudiaba en Guatemala y me hizo buscar posibilidades de estudio en informática en Costa Rica. Entonces, regresé a Costa Rica de 22 años a estudiar en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, seguramente para mucha intranquilidad de mis padres, pero esta vez sí logré terminar una carrera. Yo me gradué del colegio y en el colegio tocábamos música. Aquí está el grupo de música con el que ganamos el tercer y cuarto festivales de música tocando música original. ¿Por qué toco el tema de la música? Porque estos amigos que hice yo hace ya casi 50 años, regresando de Suiza, me enseñaron a trabajar en equipo. Y esta experiencia personal de trabajar en equipo en algo que no fuera deportes, ni los Boy Scouts, sino en otro campo, y en crear música original con ellos, introdujo una dinámica que impactó lo que sería mi vida posteriormente también. Bueno, tocamos un poquito de tiempo cuando ya entramos a la universidad y luego nos fuimos separando porque todos comenzamos a trabajar, a tener novias, a casarnos y yo a regresar a Costa Rica. Entonces, se acabó nuestro grupo musical, pero la amistad perdura hasta ahora. Entonces, yo llegué en 1980 a Costa Rica. La carrera había tenido ya dos cambios curriculares y yo entré a la carrera que se llamaba Ingeniería en Computación Administrativa. El TEC de Costa Rica usó como su modelo al TEC de Monterrey, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, como se llamaba originalmente, ahora se llama el TEC. Y aquí me ofrecieron trabajo como profesor. En este momento me encuentro físicamente en el TEC. ¿Qué influencias había tenido la carrera que yo estudié? Básicamente, había tenido influencias de la recomendación curricular de 1960, de hecho, que había hecho la Association for Computing Machinery, la ACM. ¿Sí? Era algo relativamente reciente. Las primeras carreras informáticas en Estados Unidos comenzaron en la década de 1960. Las computadoras eran algo muy nuevo, eran carísimas, costaban cientos de miles de dólares cada uno, solo las universidades grandes y el gobierno, las instituciones militares en Norteamérica podían tener, este, y las corporaciones muy grandes podían tener computadores. Pero así comenzó, digamos, la disciplina, ¿verdad?, en los sesentas. Y esta malla curricular tenía la peculiaridad de que una buena parte, la parte que está aquí a la derecha, malla curricular, esa estructura de currículum recomendado, la parte de la derecha era muy de matemática, tendiendo a ser la parte computacional de la matemática. Métodos numéricos, análisis numéricos, cosas por el estilo. Y esta parte de acá era la naciente disciplina de lo que hoy se le llama computer science en inglés, que era una disciplina que estaba comenzando a desarrollarse científicamente, académicamente y demás. ¿Sí? Pero muchas de las bases ya se estaban creando, ¿verdad? Aquí vemos cursos de lenguajes de programación, de construcción de compiladores. Le llamaban por acá, más abajo está systems programming, que sería sistemas operativos hoy día, ¿verdad? Al mismo tiempo, el procesamiento electrónico de datos, el cómputo para las empresas estaba saliendo, y en 1973 hubo una primera recomendación curricular. Básicamente, un conjunto de guías de cómo organizar un plan de estudios universitarios en sistemas de información. Entonces, mi carrera tenía influencia de estas dos, de computer science e information system, y se llamaba ingeniería en computación administrativa. Para los amigos, colegas latinoamericanos que me escuchan, esta carrera nunca ha tenido cursos de física, lo cual extraña mucho a mis colegas latinoamericanos, que si a mí ingeniería no las tenga. Y aquí también vienen algunos cursos, digamos, recomendados, ¿verdad? Que se orientan más al uso de las computadoras para crear sistemas de información orientados a la empresa. ¿Qué pasó en el TEC? Y ahí ya yo era profesor. Yo seguía leyendo sobre este tipo de literatura, y un grupo de profesores propusimos eliminar la parte administrativa de la carrera, o reducirla a un mínimo. Yo llevé alrededor de ocho cursos de economía, administración y cosas de estas, para darle más lugar a la informática. Y darle lugar al desarrollo de software en particular, ¿verdad? Aunque mantuvimos sistemas de información con énfasis en la parte tecnológica de los sistemas de información. También, a mediados de los 80, esta Universidad del Tecnológico de Costa Rica creó la primera maestría en computación en América Central. O sea, al sur de México, entre México y Colombia, digamos, la primera maestría en computación de esta región. Por esa época, también se había creado otra recomendación curricular, una actualización en 1978, que si uno la ve, se da cuenta de que tiene ya más madurez respecto del conocimiento esencial, ¿verdad? Todavía no aparece en bases de datos, sino que todavía se hablaba de file processing, en procesamiento de archivos, ¿verdad? Pero ya se ve más madura la disciplina y hay menos contenido relacionado con matemática, ¿verdad? A diferencia de la recomendación curricular de diez años antes, ¿verdad? Aparecen como cursos avanzados lo que eran sistemas de gestión de bases de datos, ¿verdad? Comienza a aparecer inteligencia artificial como un curso avanzado recomendado para las universidades que quisieran profundizar más, ¿verdad? Y la parte de matemática numérica se redujo a estos dos últimos cursos de análisis y algebra lineal numérica. También es interesante notar que entre los cursos nucleares de esa recomendación curricular se ve los temas del impacto social de las computadoras o de lo que es tecnología digital. Alrededor de toda esta época conversábamos mucho, ¿verdad? Los profesores discutimos muchísimo las opciones, introdujimos por primera vez un curso de administración de proyectos. En Costa Rica se llama Bachillerato Universitario, Bachelor of Science, una carrera de grado, ¿verdad? Y uno conversa con los colegas, ¿verdad? Y uno conversa con los amigos y demás, asiste a conferencias y conversa, pero tú uno también conversa indirectamente con los autores. Y mientras yo hacía mi posgrado, en mis posgrados en Reino Unido, leí este artículo recién publicado en ese entonces, noviembre de 1990, por una de las grandes heroínas mías que se llamaba la profesora Mary Shaw, la madre de la arquitectura de software. Estudié un artículo que les recomiendo muchísimo leer, donde dice cómo está en este momento la ingeniería de software y cómo podría verse hacia el futuro, ¿verdad? Y entre las cosas que ella dice es que tenemos que organizar el conocimiento, ¿verdad? Y tenemos que preparar, pensar en cómo preparar las futuras generaciones de personas que vayan a incorporarse a la industria, porque estudiaba una ingeniería, ¿verdad? Y ella sugiere, ¿verdad? En que se aprendan primero las cosas más útiles, seguidas por cosas cada vez más complicadas, más ambiciosas y demás, ¿verdad? Pero que además la profesión, digamos, informática y los interesados en la ingeniería de software deberíamos ir desarrollando referencias estándar, ¿verdad? Para que las personas puedan aprender mejor, ¿verdad? Cuerpos de conocimientos, estándares, patrones, como le llamamos a abrir, de diseño, patrones de programación, arquitecturas de referencia, cosas de ese estilo, ¿verdad? Pues estamos hablando que esto fue escrito hace un poquito más de 30 años. Es un artículo que ha sido tremendamente citado, ¿verdad? Por otro lado, poquito después, ¿verdad? Unos días después se estaba publicando la recomendación curricular de 1991 y le llamaban Computing Curricula, no Computer Science, sino Computing Curricula. Y ahí ya comenzaron a colaborar la ACM con la Sociedad de Computación o de Computadoras del IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿verdad? Y hablan de los conocimientos generales, es un poco más evolucionado, no se va, no va mucho más allá de lo que venía en la recomendación del 78, pero sí introduce un área de conocimiento que le llaman Metodología e Ingeniería del Software, esta que está por acá. ¿Qué pasó? Entonces ya llegamos a la década de los 90. Y en la década de los 90, yo, bueno, regresé a Costa Rica, ¿verdad? A incorporarme de nuevo a ser profesor. Y estuve en el Consejo Editorial de Computer World América Central y leía las noticias. Y básicamente teníamos un faltante en Norteamérica de unos 160.000 personas desarrollando software. Y se fue duplicando al pasar los años. Y habían números muy parecidos ya para finales del año 2000. En Europa también se hablaba de un faltante alrededor de un millón de puestos de trabajo relacionados con tecnologías de información, particularmente en desarrollo de aplicaciones de software. Esa demanda insatisfecha estaba creando, entonces, oportunidades para que países como India, ¿verdad? Las aprovecharan. Y nosotros dijimos, bueno, si hay un pastel tan grande de carestía, ¿verdad? En el mundo, ¿por qué no tratamos de orientar parte del esfuerzo de desarrollo profesional de software hacia la exportación o hacia el encadenamiento internacional? Entonces, yo di unas conferencias sobre esto, ¿verdad? Intel había decidido invertir en Costa Rica en 1997 y conversé con el rector del tecnológico de la Universidad de Costa Rica una de sus invitaciones a almorzar, pero fueron muy venturosas. Y el rector del tecnológico, don Alejandro Cruz, me dijo, Nacho, ¿por qué, por favor, no me escribe lo que me dijo? Entonces, yo comencé a escribir, lo validé con algunos amigos. Y seguimos conversando y comenzamos a soñar. ¿Qué hace falta hacer para que nosotros tengamos una industria del software sostenible en cuanto al acceso a personal preparado? Comencé a hacer modelos en Excel, de cohortes, de generaciones de personas en distintos niveles de formación, desde el nivel técnico hasta de investigación doctoral, ¿verdad? En distintos niveles. Entonces, aquí le llamamos técnico, diplomado, de grado, bachiller, licenciado, maestría, doctorado, etc. Entonces hice ese modelo y lo comenzamos a discutir, ¿verdad? Los informáticos me pidieron que les hablara sobre eso y, bueno, expuse en una conferencia nacional sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Eran los sueños. Y además leía cosas de esas que deberían ser libros prohibidos porque lo ponen a uno a pensar, ¿verdad? Y en particular otro de mis héroes es David Lord Farnas, digamos la persona que propuso la primera idea de cómo desarrollar el sistema modularmente a principios de los años, hace 50 años aproximadamente, ¿verdad? Y él es de Estados Unidos pero ha trabajado más en Canadá y básicamente dice, miren, la ingeniería del software no es lo mismo que la ciencia de la computación. Y él hace una analogía, ¿verdad? Existe la química e existe la ingeniería química. Son dos cosas distintas. La ciencia de la computación le da el sustento científico y conceptual a la ingeniería, pero los ingenieros los animan a crear sistemas, procesos, artefactos útiles para los demás, ¿verdad? Y tienen una importancia económica y tenemos que tener consideración del tiempo, ¿verdad? Esto, si lo juntamos con esa demanda que había y la demanda que en Costa Rica se estaba dando, no les traje la gráfica, impulsó a que un grupo de académicos, entre ellos su servidor y empresarios de la industria costarricense de software que ya estaba exportando y que acababa de fundar la Cámara de Productores de Software de Costa Rica, CaproSoft, que ahora se llama Campic, ¿verdad? Tuvimos muchas conversaciones entre 1997 y finales de 1999. Entonces, un grupo de ellos dijeron, si no podemos hacer, suplir con las universidades públicas de Costa Rica, las de mejor reputación son la Universidad de Costa Rica y el Tecnológico de Costa Rica, pues vamos a tener que crear nuestra propia escuela para preparar personas que puedan incorporarse a la industria de software porque estamos creciendo un 40-60% en personal año a año y no conseguimos suficientemente. Y ahí yo me atreví a incluir unas preguntas. Hicimos un taller de trabajo con 15 empresas y además de temas relacionados con tecnología de software, ¿verdad? Entre ellas cosas poco comunes en aquella época como era seguramente la calidad. Nos atrevimos a preguntar sobre otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, redacción técnica, capacidad de trabajo en equipo y habilidades comunicativas. Cosas que nosotros como informáticos no sabíamos enseñar. E interesantemente hubo más consenso ahí que en las partes técnicas en general. La orientación de objetos todavía era algo muy novel en nuestro país, hace un poco más de 20 años, ¿verdad? Y además teníamos una cultura en Costa Rica, en Costa Rica se le llama diplomado a una carrera de dos años. Es como un associate degree en Estados Unidos y Canadá. El diplomado en México, Colombia y otros países es más de una postgraduación que es más pequeña que una maestría. Pero lo que teníamos mucho era personas tituladas en el nivel de grado, pero no preparadas como asistentes de ingeniería, digámoslo así. Entonces, Zenfotec, que fue lo que fundamos en el año 2000, aspiró a trabajar en el área de diplomados o asociados, o sea, asistentes de ingenieros, tecnicaturas le llaman en algunos países latinoamericanos. Y salió publicado por esa época cosas que básicamente confirmaban la importancia que tenían ciertos temas suaves, los que están marcados aquí en verde, ¿verdad? Requerimientos, interacción humana, computadora, ética y profesionalismo, escritura técnica, gestión de proyectos, gestión en general, negociación, liderazgo, etc. Y esta encuesta que hizo Lethbridge, básicamente le dice, si algo llega hasta Celeste que lo aprendió en la universidad, de ahí en adelante lo que usted tuvo que aprender después de la universidad. Entonces salió básicamente el principio, si vamos a crear una nueva institución educativa, pensemos en que las personas desarrollen estas habilidades, que son, le llaman hoy día habilidades blandas, y gestión personal o habilidades socioemocionales, vía la experiencia mientras son estudiantes. Eso nos llevó a un conjunto de principios educativos, ¿verdad? Y descubrimos, sin saberlo, que era una tendencia que estaban impulsando algunos líderes de pensamiento en formación de ingenieros, ¿verdad? Pensando que en el siglo XXI íbamos a necesitar que las personas que se titularan en ingeniería fueran más capaces de interactuar con otros, ¿verdad? Y demás. Entonces, muchas de estas cosas que están aquí a la derecha, en verde pálido, uno le podría poner check, check, check. Todas esas fueron atendidas, digamos, con nuestro diseño, a pesar de que este artículo lo leímos después de haber hecho nuestros diseños. Y las asociaciones de educación e ingeniería, pues andaban más o menos por la misma línea. Entonces, cuando nosotros interactuamos con alrededor de 30 colegas que estaban en la industria, y la conclusión a la que llevamos es que no solamente tienen que aprender conocimiento, sino también a desarrollar sus capacidades de comunicación, inteligencia emocional y demás, y nos pusimos a colaborar muy fluidamente con la industria, ¿verdad? Este, ¿qué pasó? Planteamos que el currículum fuera, tuviera una columna vertebral de proyectos. Nos inspiramos en un instituto de formación de posgraduados en canadiense, que tenían mucho el tema de proyectos, pero ellos no tenían ninguna experiencia con personas de 17, 18 años, ¿verdad? Y desarrollamos entonces un currículum en el cual el tema central es que las personas asumen responsabilidades y están aprendiendo de proceso de ingeniería del software, ejecutando responsabilidades y colaborando con otras personas para conformar equipos de buen rendimiento, ¿verdad? Los cuales son además evaluados por profesionales externos que vienen de la industria. En fin, esto entonces es la primera versión, ¿verdad? Y la columna vertebral a la que se ha mención es proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, ¿verdad? Esto lo tuvimos que sacrificar un poquito cuando ya lo llevamos a las autoridades educativas para una autorización oficial como una carrera de pregrado, ¿verdad? Tuvimos que sacrificar algunos cursos y extenderlo a 5 ciclos lectivos. Era demasiado pesado para la gente llevarlo. Pero ahí están marcados con una flecha donde hay proyectos. Básicamente en todos los ciclos lectivos hay un proyecto donde el último proyecto es la práctica que se desarrolla en un contexto empresarial, una práctica supervisada. Validamos conocimientos con la primera versión del cuerpo de conocimientos de ingeniería del software, ¿verdad? Una de las grandes conclusiones ahí es que deberíamos reforzar el aprendizaje de testing, pruebas y alguna experiencia de mantenimiento del software. Y comenzamos a leer que se estaba publicando por esa época, ¿verdad? Y ahí apareció entonces que ya la ACD, Medial y Triple, colaborando, habían identificado la necesidad de desarrollar recomendaciones curriculares para ciencia de la computación, ingeniería de computadoras, o sea, hardware, ingeniería del software y sistemas de información. Esas recomendaciones curriculares salieron después. Creamos una carrera universitaria en alianza con la Universidad Latina de Costa Rica y lo que ven ahí ustedes en verde es el diplomado, la carrera asociada, empotrada dentro de una carrera de titulación de bachillerato universitario en ingeniería del software. Y antes de que saliera la recomendación curricular, hicimos un ejercicio de validación de nuestro currículo, que era lo que está aquí en la esquina superior, digo, en la franja superior, versus un cuerpo de conocimientos educativo, donde se plantean los objetivos de aprendizaje. Hicimos algunos pequeños modificaciones, ¿verdad? Decidimos dejar algunas cosas para el grado de licenciatura. En Costa Rica, bachillerato y licenciatura son dos grados distintos, ¿verdad? Sobre todo los temas más avanzados, ¿verdad? Y este fue un ejercicio interesante de validación. Entonces, la recomendación curricular nos sirvió principalmente para validar el grado de alineamiento que tenía nuestra propuesta con las recomendaciones curriculares. Hay toda una propuesta educativa que no tengo tiempo de exponerles a ustedes, pero que va desarrollando de lo simple a lo complejo, ¿verdad? El aprendizaje basado en la experiencia, hacia lo más abstracto, de lo fácil a lo difícil, digamos así, y de la homogeneidad de las tecnologías hacia la diversidad, la heterogeneidad creciente. Quiere decir que a medida que un estudiante avanza en el currículum, aprende más sobre más tecnologías y la integración de las tecnologías y aprende también a trabajar. Y además a desarrollarse primero como individuo, luego como un individuo miembro de un equipo de trabajo donde tiene responsabilidades y donde todo el equipo tiene responsabilidad ante sus usuarios y sus supervisores. Y cada vez incorporando más requerimientos reales. O sea, en este momento, unos 20 años después de estar haciendo estas cosas, el proyecto 3 y el proyecto 4 tienen clientes reales. De hecho, el proyecto 4 está orientado a la innovación y realmente se trabaja o una propuesta innovadora aprobada de los estudiantes, aprobada por los profesores, o bien se trabaja con emprendedores que requieren desarrollo tecnológico para llevar a la realidad sus ideas. Entonces, hoy día lo que tenemos son carreras articuladas. O sea, tenemos carreras técnicas que permiten una salida rápida al mercado porque la demanda sigue estando allí. Carreras de dos años, ¿verdad? Carreras de bachillerato. Y los planes de estudio están integrados. No artificiosamente, no es nada artificial, sino más bien en respuesta a perfiles de responsabilidades crecientes en la industria, ¿verdad? En el mundo real del trabajo. Algo parecido hicimos en el mundo de los posgrados, donde hay especialidades que especializan, ¿verdad? Que son parte de maestrías formales que tienen otros componentes que son ya más dentro de la tradición académica. Como una línea que se ha conservado en los 20 años y son lo que se llama habilidades blandas y de profesionalismo, ¿verdad? Estas las confirmamos en el 2003. Ya las habíamos visto en las encuestas nacionales, ¿verdad? En los trabajos nacionales. Y estas han cobrado cada vez más importantes. Hewlett-Packard nos lo confirmó, el gerente en ese momento de desarrollo de software y Hewlett-Packard en Costa Rica, que ahora están en Pfizer, Francisco Alba. Básicamente lo que tenemos en el recuadro anaranjado habla de las habilidades blandas. Y lo que está en el centro son cosas más tecnológicas. Costa Rica ya para el 2007 pues seguía teniendo un déficit, ¿verdad? Y Costa Rica se estaba posicionando globalmente. Esto me sorprendió, yo soy miembro del IEEE cuando era un país tan chiquitito de 5 millones de habitantes a la par de países que tienen cientos o decenas de millones de habitantes o miles de millones de habitantes en el café de China, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Aquí había suficiente talento y ingeniería y en carreras tecnológicas como para que se justificara hacer una inversión dado el déficit de personal que había en Estados Unidos. Ese déficit, omití la gráfica, pero la demanda por personas en carreras informáticas hace unos 13 años prácticamente casi cuadruplicaba la oferta de graduados. Entonces Estados Unidos debía buscar ese talento fuera de su país. Por ejemplo, eso ha sido el nearshoring tan exitoso de software y otras empresas se explica por esa demanda global que hay de talento dado que no hay suficientes personas egresándose de las universidades. Pero al mismo tiempo, ¿qué estaba pasando? Además de desarrollo software, pues hay otras disciplinas informáticas identificadas por informes curriculares como este hace 16 años en donde ubican el conocimiento en esta área horizontal de lo más abstracto teórico a la izquierda y lo más aplicado a la derecha y lo orientado al hardware bits y bytes en la vertical abajo y a las personas, organizaciones y procesos arriba. Entonces uno puede ver como el mapa de conocimiento de ciencias de la computación, sistemas de información, ingeniería de software, tecnologías de información, ingeniería de computadoras, no quiero meterme mucho en esto, como que ocupan espacios de conocimiento distintos. Todas son disciplinas informáticas según una identificación de la necesidad de tener carreras de grado para cada una de esas subdisciplinas informáticas. ¿Qué ha pasado entonces en ese ínteren? Bueno, se han venido actualizando ciencias de la computación, sistemas de información, aparecen en el 2004 ingeniería de software, actualizadas en el 2014, aparece a principios del 2005 ingeniería de computadoras, actualizadas en el 2016, aparece tecnología de información en el 2008, actualizadas en el 2017, y ya los nuevos chicos del barrio son ciberseguridad como carrera de grado a finales del 2017, el 31 de diciembre, ¿verdad? Y este año, en enero de este año, ciencia de datos. Entonces tenemos una familia de siete recomendaciones curriculares. Esos son marcos de referencia curriculares, académicos, cuerpos de conocimientos, casi todos esos están planteados en términos de cuerpos de conocimientos. ¿Qué deben saber las personas? Eso sigue en movimiento y acaba de salir la actualización recientemente, muy recientemente, yo lo venía seguiendo, lo publicaron el último día de diciembre del año 2020 para que saliera todavía como cumplir el currículum. Yo participo en esto desde el año 2016, no directamente, sino con los grupos de trabajo, ¿verdad? y todavía no había salido ciencia de datos. Entonces son siete subdisciplinas informáticas. En 2005 habían identificadas cinco, pero se habían publicado nada más. Ciencia de la computación, sistemas de información, ingeniería de software e ingeniería de computadores. Todavía no había salido lo que se llama Key Information Technology. Entonces, en un espacio de década y pico, tenemos más. Este es muy interesante de leer porque identifica nuevas posibles subdisciplinas de futuro o especializaciones, ¿verdad? Entonces, pues tendrán más. Es el marco de referencia global más interesante y ahora lo organizan de esta otra forma, ¿verdad? Pensando que está en la parte fundamental del hardware o del software, que está orientada a la tecnología o al dominio de actividad, ¿verdad? Donde lo informático habilita, lo digital habilita y si está más orientado al hardware, al software o a las necesidades organizacionales. Ahí ubica las distintas recomendaciones curriculares, todavía con línea apuntada Data Science porque salió apenas tres semanas después. ¿Qué sigue siendo importante? Las habilidades interpersonales, el conocimiento del mercado. Esto es una gráfica de IBM, además de lo tecnológico, ¿verdad? Sigue siendo fundamental para las empresas innovadoras y las instituciones gubernamentales innovadoras. Podemos ver Estonia como un excelente ejemplo, ¿verdad? De lo que se puede hacer con innovación, con tecnología en términos de gestión pública. Y el Foro Económico Mundial, ¿verdad? En espacio de cinco años revisó cuáles iban a ser las diez habilidades más importantes para esta década. Ya habla de resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, coordinación con otros, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación al servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. Y ahí llegamos de una forma intencionada en un caso, accidental en otra, a tratar de ver cómo trabajar más eficientemente en esas conversaciones con los empleadores. En Costa Rica, que es un país pequeño, con mucha inversión extranjera. Entonces, hay un espacio, es un país pequeñito y eso permite los encuentros, ¿verdad? Tenemos empresas de capital nacional y empresas de capital extranjero, multinacionales, y también empresas de capital mixto, que son co-inversiones de extranjeros y nacionales orientadas a la exportación. Entonces, llegamos, identificamos algunas fuentes de información, de descripción de tareas ocupacionales para validar con ellos los colegas qué cosas eran más importantes, ¿verdad? Y para definir las habilidades que debían desarrollar los futuros grabados de nuestras cargas técnicas o especializaciones en el caso de ese aspecto. OUNET es una de ellas, eso está vigente todavía, CONCIA también tenía algunas otras cosas, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, está E, D, O, ¿verdad? O significa opcional, D es que debe estar, ¿verdad? Y E es, no, E es que es esencial, D es que se puede, es deseable y O es que es opcional. Entonces, ellos nos ayudaron a validar qué aprendizajes debían tener las personas, por ejemplo, para una maestría que tenía tecnología de bases de datos. Colaboramos mucho con Intel y con Hewlett Packard, ¿verdad? Ellos nos ayudaron a validar y llegamos a preguntarles de una manera estructurada, además de las propuestas que llevábamos el codiseñador, el doctor Carlos González y yo, en otras cosas que tenían que ver más con Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos. Estoy hablándoles del año 2008, en este caso. Y nos encontramos, yo me encontré leyendo documentos de la British Computer Society orientados a las certificaciones en pruebas de software, me encontré con esta cosa. El Skills Framework for the Information Age. Ya está la edición 7, no saquen las, no trajen las láminas y está en discusión la edición 8. Pero lo interesante de esto es que tienen un conjunto de áreas de competencia profesional que son las líneas horizontales y tienen 7 niveles de responsabilidad para el desempeño de una persona en una organización. Cuando la línea coloreada va de un extremo al otro, dice que tiene, por ejemplo, esta IT Governance va de los niveles 5 al 7. En el nivel 7 podemos pensar que es una persona que tiene una responsabilidad gerencial superior en una organización. Y el nivel 1 es una persona que sigue instrucciones. Y ahí están, son 90 y pico, 100 y pico unidades de competencia, ¿verdad? Organizadas en ciertas, alrededor de ciertas áreas temáticas. Esto fue desarrollado desde hace unos 20 años, viene desarrollando la British Computer Society, la Asociación Profesional de Informática del Reino Unido, junto con el gobierno y junto con un consorcio, digamos, un grupo de empresas. Lo que me llamó la atención a mí cuando llegué accidentalmente a esto leyendo documentos australianos y británicos, es que hablaban de niveles de responsabilidad. Y es justamente lo que distingue una carrera técnica, una carrera diplomada, una carrera de bachillerato, una carrera de licenciatura o una maestría en Senfotec. Y mira, qué interesante, esto está muy divertido porque podemos ayudarlo para definir mejor los perfiles de salida de nuestras carreras. Entonces, este es el tema de marcos de competencia, ¿verdad? ¿Cómo esos marcos de competencia nos ayudan a determinar, ¿verdad? Por ejemplo, si es una persona que está en un papel organizacional, más una carrera gerencial o una carrera más tecnológica, digámoslo así. Este tipo de distinción existe todavía. Yo recuerdo que he leído hace unos 30, 30 y pico años sobre esto. Tanto Hewlett Packard como IBM tenían muy claramente las posibilidades de que una persona se desarrollara en el mundo profesional, ¿verdad? Tecnológicamente, como ingeniero, como arquitecto, como líder de ingeniería, como gerente de innovación, lo que fuera, ¿verdad? O bien, como en el área de gestión. Entonces, uno puede interpretar los distintos niveles del S, S y A así, ¿verdad? Por ejemplo, las carreras técnicas pueden estar entre los niveles 1 y 3, más o menos. Las carreras y de diplomado. Las carreras de diplomado y bachillerato universitario pueden estar entre los niveles 2 y 4 para ciertas habilidades, pero generalmente los posgrados pueden estar entre los niveles 4 y 5. Rara vez, para un posgrado le va a habilitar una majestía, le va a habilitar a usted para directamente ocupar un cargo gerencial competentemente. Tiene que tener una trayectoria de experiencia para poder optar a eso. Y hay toda una forma de estructurar estas cosas. Está traducido al español. Bueno, yo colaboré en la traducción de la versión 7. Entonces, lo hemos usado muy provechosamente en CEMFOTEC para definir los perfiles profesionales. Pero una vez que usted define un perfil, entonces entra la obligación bolín. ¿Y cómo la gente aprende eso? ¿Qué tipo? Si la filosofía institucional es aprender haciendo, entonces, ¿cómo va a aprender una persona esas habilidades? Por ejemplo, si el perfil dice que usted es una persona que es capaz de coordinar a otros o dirigir el trabajo de otros, como sería el perfil, digamos, de maestría en ingeniería de software o la ingestión de tecnologías de información, ¿verdad? Entonces, bueno, hicimos un mapeo de qué era lo que realmente podíamos lograr. Parecido al que habíamos hecho respecto de conocimientos antes para la carrera de ingeniería de software, ahora para un bachillerato en telemáquina, está más enfocado en redes informáticas. ¿En qué medida los distintos cursos, proyectos, etcétera, contribuyen al desarrollo de las competencias? Y aquí está una licenciatura en desarrollo de software de nuevo mapeado hacia competencias. También salió en el 2014 un modelo de competencias de ingeniería de software, ¿verdad? Entonces, bueno, yo escribí un artículo junto con el colega Jorge Murillo, salió publicado hace aproximadamente dos años, que hablamos un poquito sobre esto, con mucho detalle por limitaciones de espacio. Y luego, ¿qué experiencias recientes hemos tenido con marcos de cualificaciones? Bueno, en cualificaciones se habla de esto en Centroamérica desde hace relativamente poco tiempo. Unas de ellas son más de educación superior, ¿verdad? Que está a la derecha con colaboración europea, ¿verdad? Y esto incluye desde México hasta Panamá, ¿verdad? Acuerdos respecto de las cualificaciones para los grados de licenciatura, maestría, doctorado, etcétera. Pero también en Costa Rica las carreras técnicas y cortas, digamoslo así, tienen un relativamente reciente marco de cualificaciones. Nosotros colaboramos con los autores de esta propuesta que está a la izquierda. En otros países existen, Reino Unido, Nueva Zelanda, ¿verdad? Y aterrizando ya a las cosas que promueve mucho A4Q, ¿verdad? Y Ski, ISTQB y demás. Esto fue lo que me llevó a mí al SFIA. Cuando yo comencé a leer sobre estas cosas, cómo estructurar una carrera o el desarrollo profesional de una persona en el área de software testing, de software, lo tenía muy claramente dibujado la British Computer Society del Reino Unido, ¿verdad? Y aquí están en cuanto a categoría profesional, asociado profesional, Chartered Professional, que es como Professional Engineer en Norteamérica, ¿verdad? Y un Fellow, que es una persona que es invitada porque tiene un reconocimiento de una trayectoria de vida de unos 10, 15 años, ¿verdad? Muy influyente. El tipo de experiencia que debe tener la persona y por aquí vienen las, cuáles son las cualificaciones y certificaciones profesionales que le podrían servir para avanzar en su carrera profesional y para obtener cualificación. esto es habilidades, conocimientos y demás demostrables para poder incorporarse a desarrollar trabajos específicos en el mundo real del trabajo. No es algo académico, estoy cualificado para, ¿le puedo abrir el vientre a un paciente sin matarlo, por ejemplo? ¿he hecho prácticas suficientes para ello? ¿hay alguien que certifique que soy competente para realizarlo? Todo esto es el juego de la cualificación, ¿verdad? Que, un marco muy bien desarrollado, ¿verdad? En el área de pruebas de software por la ISTQB, ISKI colaborando, GAS, A4Q, ¿verdad? En el 2016, hace apenas cuatro años y medio, ya saqué esto para una conferencia, en septiembre del 2016 y esto era lo que estaba pasando. En este momento ha evolucionado así, esto lo saqué hoy, ¿sí? Entonces, hay un marco muy bien estructurado de cómo está evolucionando una sub-subdisciplina que tiene que ver con pruebas de software globalmente, ¿verdad? Certificándolo con participación de academia, poco, y de industria, mucho, ¿verdad? Para poder trabajar en cosas críticas, por ejemplo, software automotriz, ¿verdad? O temas que requieren más conocimiento tecnológico, ¿verdad? Automatización de pruebas o seguridad, ¿verdad? O que tienen responsabilidades de gestión, ¿verdad? Como el test manager o en el mundo ágil, ¿verdad? Este, trabajar en pruebas ágiles, en formas técnicas, pruebas técnicas en el mundo ágil y esta que está en este momento en desarrollo, más bien en validación durante este año. Entonces, es muy dinámico, es tremendamente valioso. Esto ha ayudado entonces a identificar anclas de conocimiento, competencias, para crear, en el caso de CFOT, carreras técnicas. No voy a extenderme ahorita, pero cómo se mapean estas distintas cosas. Hace por ingeniería de requerimientos, eso está orientado al IREP, Certified Professional in Requirements Engineering, nivel de fundamentos, fundamentos de pruebas de software, metodologías de desarrollo ágil, y esto se mapea a Agile Tester, ¿verdad? Principios de automatización de pruebas, de una parte de Test Automation Engineer, ¿verdad? para poder llegar ahí las personas tienen que saber de programación. Esa es una carrera técnica. Y hay una especialización que esta no está quedando exactamente como no tengo el gráfico actual, ¿verdad? Pero entonces donde están mapeados unos diseños de cursos, más bien para personas que ya tienen conocimientos básicos, y certificaciones que pueden desarrollar a la par de sus cursos, certificaciones de competencias, ¿verdad? Y hay que estamos hablando de por ejemplo, no solamente ISTQB en Test Automation, sino también Selenium Test Foundation, que es algo de lo que se promueve en un foro como el que estamos hoy. Bien, sé que expuse muy rápidamente, pero lo que quería contar es que ha sido para, bueno, en mí en lo personal ha sido una oportunidad maravillosa el poder haber accedido hacia el mundo de las cualificaciones y las certificaciones profesionales en pruebas de software gracias a Lucía Garrido, que en paz descanse, que trabajaba en Alemania, una costarricense que trabajaba arquitecta convertida en analista, en business analyst, analista de negocios y luego en probadora de software que visitó Costa Rica en el año 2009 y yo ya había visto algo de ISTQB, ella nos contó de una conferencia a la que llegaron unas 70 y pico personas en esa oportunidad y abrió la puerta para que yo en lo personal y SEMFOTEC pudiéramos acceder al Hispanic America Software Testing Qualification Board que es el AHA STQB del cual Costa Rica soy representante de Costa Rica ahí y podemos acceder entonces a las personas que están buscando el desarrollo de esta sub como le digo yo sub subdisciplina ¿verdad? una parte de la ingeniería de software y Lucía nos dijo por dónde comenzar básicamente ella fue la que básicamente me ayudó a mí a validar las ideas de que esa era el esquema de certificación profesional que valía la pena apostarle cuando había visto unos dos o tres más ¿verdad? y eso abrió entonces la puerta hacia este mundo de las todas de software en el cual Costa Rica está creciendo proporcionalmente muy rápidamente en comparación con el resto del mundo muchas gracias por su atención ingeniero muchísimas gracias los colegas sí bueno antes que nada agradecerle qué interesante cómo nos fue llevando desde lo global a lo particular yo tengo una pregunta respecto al desarrollo de competencias no sé si la puedo estructurar correctamente porque no soy experta en el tema pero cómo cómo esta parte de las competencias se van a modificar de alguna manera para para la currícula o para los desarrollos de carreras ahora con la pandemia porque las necesidades y las competencias van a ser distintas ¿no? porque la interacción también va a ser distinta y yo creo que en todas las las carreras profesionales es distinta ya lo es vea qué interesante mira que este bueno Zenfotec yo no estoy ahorita yo no soy empleado de Zenfotec yo donde me ganan los frijoles como decimos en Costa Rica es en el Teorológico de Costa Rica pero soy miembro de la Junta Directiva soy cofundador estudio en el Consejo Académico de Zenfotec y estoy en los tribunales de tesis y colaboro con los desarrolladores personas que desarrollan nuevas carreras y las actualizan pero el enfoque de proyectos de Zenfotec vamos a atardecer esta figurita esta figurita no es exactamente esta carrera en la actualidad pero cuando nosotros en el año 2003 diseñamos la carrera que teníamos de dos años y la extendimos hacia un bachillerato universitario ya con cálculos físicos probabilidades estadísticas y estas cosas ¿verdad? más otros cursos más avanzados de informática los proyectos siguieron estando allí lo que teníamos antes eran las primeras cuatro flechas rojas y la quinta que ya no estaba fuera del alcance del diplomado y estaba en bachillerato como la carrera verde digamoslo así preparaba a las personas para ingresar al mundo del trabajo vía una práctica empresarial el resto de la carrera ya para tener un título universitario no como en Costa Rica le llamamos para universitario no un community college certificate sino un university certificate este todos los chicos trabajaban todas las personas que hicieron el tercer año de estudios o los últimos tres periodos lectivos de estudios es muy concentrada la actividad ya estaban trabajando terminaron los horarios eran de noche y de fines de semana si personas trabajaban ya en lugares distintos entonces ellos llevaban un curso de sistemas colaborativos por aquí está en este momento aquí abajo sistemas colaborativos y aprendían sobre tecnología colaborativa con la asesoría de una profesora entonces de forma natural las tecnologías colaborativas en el año 2005 que fue cuando comenzó a llegarse a este punto de la carrera ya los chicos lo estaban asimilando para colaborar entre ellos si bien todavía todo el mundo trabajaba en forma presencial en el año 2012 Cefoté comenzó a prepararse para la educación virtual que yo no he hablado de esto en mi exposición y con la asesoría de una colega también graduada del Tecnológico de Costa Rica con mucha experiencia en esto comenzamos a armar el cuento preparando profesores modificando cursos haciendo una propuesta ya para el año 2013 teníamos la maestría en tecnología de bases de datos replanteada en términos de educación a distancia mediada por tecnología ¿verdad? para el año 2015 ya había personas terminando el plan de estudios que habían colaborado durante dos años sin haber estado juntos nunca en el mundo físico y llegaron a ser la primera vez que se vieron ellos fue para defender su tesis esas personas que por razones de trabajo y donde trabajaban estaban fuera de la capital era imposible llegar ¿verdad? si toda esta virtualización nació a raíz de las personas de Intel y George Packard que tienen que manejar dos horas y media para llegar a clases a las seis seis y media de la tarde entonces para esas otras personas que ni siquiera estaban en lo que nosotros llamamos la meseta central era imprescindible darle acceso a la educación entonces esas primeras experiencias ¿verdad? fueron creando y la preparación de los profesores una cultura que es educación virtual va y ahora que comenzó la pandemia hace un poco más de un año en Costa Rica Zenfotec no se detuvo ni un solo día o sea digamos vamos la semana entrante teníamos más o menos un 30% de la actividad que ya era totalmente virtual y todo lo que son clases presenciales va a pasar a clases sincrónicas ¿verdad? pero ya un 70 y pico por ciento de los profesores de la universidad estaban usando apoyo tecnológico o sea la misma plataforma Moodle Google Drive tecnología colaborativa ya la estaban usando con sus estudiantes entonces no fue traumático ahora donde sí es más difícil es en la parte que tiene que ver con bueno perdón voy a hacer una pausa la dinámica de evaluación de competencias eso no lo estoy explicando acá pero la dinámica de evaluación de competencias se da a lo largo de los proyectos principalmente entonces hay evaluaciones de 360 grados por sus compañeras y compañeros usted aprende a recibir esa retroalimentación aprende a dar retroalimentación y además hay mentoría y acompañamiento de parte de los profesores en la parte socioemocional ¿verdad? y de comunicación además de lo que es proceso de software los elementos técnicos de análisis diseño programación pruebas integración ese tipo de cosas ¿verdad? hay también un acompañamiento en la parte socioemocional y se crean unas dinámicas muy interesantes ¿verdad? entonces ese aprender haciendo no solamente trabajar en proyectos no es trabajar en proyectos donde se aprende a trabajar en equipo con retroalimentación y asumiendo responsabilidad yo pienso que la palabra clave que es responsabilidad pero la parte difícil es de cara a los usuarios a los clientes esa creo que va a ser la parte más difícil como se desarrollan las competencias de comunicación y de negociación es parte del plan de estudio digamos son talleres que se desarrollan seis o siete talleres por cada proyecto además de las partes técnicas me imagino que harán ajustes para cómo se hace esto ya en un mundo donde la interacción cara a cara es menos frecuente Qué interesante ingeniero gracias tengo una pregunta bueno comentario por acá es de María Gabriela Tenreiro dice interesante toda esta información definitivamente la cualificación es de mucho valor en esta carrera aun cuando el tema de las certificaciones tiene sus detractores conocer este contexto que acaban de presentar aporta muchísimo para tener claras las rutas de crecimiento ¿Qué les puede decir por ejemplo para todos en la social media en los foros en los grupos siempre hay bastante pelea podríamos decirlo porque no hay muchos usuarios o profesionales incluso que no confían en las certificaciones usted comentaba que pues es una manera de validar realmente y estandarizar el conocimiento pero que pudiese decirle a todas estas personas que están en contra de este tipo de certificaciones y de validaciones internacionales yo creo que lo primero que debe entender es que estas tienen niveles o sea no es lo mismo este vamos a ver volvamos a esta parte de la más para anclarlo en gráficamente ¿verdad? no es lo mismo certificarse en el nivel de fundamentos de pruebas de software ¿verdad? aquí se habla Certified Tester Foundation Level de la I-Stigui BCS porque realmente I-Stigui se originó en las certificaciones que tenía la British Comprehensive Society ¿verdad? aquí básicamente Foundation Level es usted tiene muy poca experiencia y lo que estamos dándoles como un conjunto de conceptos y un vocabulario y un entendimiento a un nivel de comprensión y un poco de aplicación de las cosas pero ya los niveles avanzados o de especialización requieren experiencia práctica ahí están planteados los objetivos y la la evaluación de las personas ¿verdad? pero por ejemplo ya las todas las certificaciones ahí son con escenarios que normalmente son resueltos no solamente con base en conocimiento sino con base en juicio de la persona que está sometiéndose a eso o sea tiene que tener un discernimiento respecto de qué sí qué no qué es mejor etcétera ¿verdad? cuál es una solución apropiada esos exámenes son más difíciles por esa razón hay información de experiencia y contexto que rara vez un cuerpo de conocimientos es suficiente por ejemplo la la inteligencia emocional ¿verdad? se puede aprender el desarrollo de la inteligencia emocional se puede aprender y se puede desarrollar tengo un amigo José Álvaro Romero que Dios lo puso en mi camino cuando nosotros decíamos bueno y como vamos a enseñar a la gente aprender a trabajar en equipo este muchacho llegó a una conferencia estuvimos los dos ahí presentes le dije vamos a tomarnos un café y en menos de un mes ya estábamos reunidos y trabajando en el desarrollo de todo el esquema de la integración socioemocional y la comunicativa en el tema de proyectos que ya veníamos nosotros diseñando los primeros meses del año 2000 y él ahora este bueno es un coach certificado en todas estas cosas ¿verdad? y encontró hace unos 3-4 años un esquema donde se puede medir muy fiel muy bien a una persona y a lo largo de un proceso ¿verdad? puede irse midiendo cuánto ha ido desarrollando su inteligencia emocional yo soy un caso de ellos yo tuve un crisis existencial podemos llamarle en algún momento ¿verdad? se los digo aquí muy francamente yo comencé a considerar la posibilidad de renunciar a la rectoría de Senfotec en el año 2014 y prácticamente duré 2 años y 8 meses antes de tomar la decisión final pero durante eso aprendí a manejarme mejor y la persona que me ayudó en ese proceso fue José Álvaro éramos amigos desde antes pero en ese caso era una relación profesional ¿verdad? yo como su cliente digámoslo así y básicamente trabajando con un adulto que no era un estudiante jovencito como los dos pero el esquema de medición y acompañamiento se puede y como hay talleres y hay prácticas y se aplica en proyectos y hay dinámicas de negociación en cada uno de los proyectos son cosas que se pueden aprender ahora eso en el contexto de carreras que tienen currículos en el contexto del mundo donde la gente ya está trabajando profesionalmente ¿verdad? es más complicado porque la gente tiene un trabajo de no sé 40 y pico horas semanales 30 y pico horas en Europa ¿verdad? y meterse a llevar cursos y talleres y cosas por el estilo es más complicado pero yo creo que se puede hacer no sé no sé cómo se certificaría en contexto de A4Q ¿verdad? no sé o IS o Bivisky o alguna de estas otras entidades pero sé que se puede hacer porque lo lo veo lo he visto ¿verdad? y porque yo mismo pasé por ese proceso no no es un programa de certificación como tal pero sí es un programa de evaluación rigurosa de competencias y que finalmente todo esto con la pandemia volviendo al tema se ha reestructurado e incluso hasta los exámenes ya se pueden hacer en línea con un con un supervisor online entonces que de alguna manera también estos estos procesos se han adaptado a las necesidades actuales y obviamente los cursos que por ejemplo aquí como comentaba que es Enfotec los empezó a hacer desde hace muchísimo antes de la pandemia ¿no? Sí sí yo como profesor que soy y que estoy ahora dando clases en línea a mis estudiantes este lo que yo extraño del mundo físico real al que estábamos acostumbrados es la interacción espontánea es mucho más difícil en estos medios y también hay un tema tecnológico muchos de nuestros estudiantes no tienen suficiente con ancho de banda en su conectividad a veces se conectan del celular el profesor no puedo hablar está lloviendo muy fuerte profesor si pongo el video se me cae la conexión profesor mi computadora no es potente me explico esas son las realidades de nuestros estudiantes por lo menos en Costa Rica quizás en otros países latinoamericanos eso dificulta mucho el poder aprovechar los medios tecnológicos para ir bien digamos en todo eso entonces ellos tienen que vencer esas dificultades lo lindo de todo esto es que esos retos hacen que las personas también crezcan se van encontrando maneras de comunicación ¿no? y de resolver los problemas o las limitaciones profesor yo no puedo ir a clase ¿usted me va a castigar por eso? no, no yo no lo voy a castigar usted vamos a tener flexibilidad usted va a ser ser responsable dígame si necesito un día más para entregarme las cosas ¿me explico? también del lado de los profesores o de los jefes pues hay que hay que a veces flexibilizar las cosas ¿verdad? lo cual implica también transferir responsabilidades ¿verdad? a las partes o sea que si a usted le dan esa oportunidad aprovechela y responda bien a ello tengo ah el CEO de ISKI el señor Estefan Gorique agradece aquí puede ver los comentarios agradece su participación en el Congreso gracias señor Gorique por acompañarnos muy bien sí no bueno pues solamente me queda agradecerle ingeniero de verdad que interesante plática me gustaría que pues no no dejar solamente gracias por participar sino tener nuevamente una cita en nuestro canal para otra charla otro webinar y para que nos acompañe y nos platique un poco más incluso hasta más detalle ¿no? porque es muy interesante conocer todos los detalles y pasos y darle un poquito más oportunidad a toda la audiencia de latinoamérica incluso hasta en otro horario para que nos puedan acompañar en el en vivo con usted con muchísimo gusto yo no no había tiempo para profundizar pero este proceso nosotros lo abordamos como un proceso de ingeniería o sea el diseño curricular para nosotros era un reto de ingeniería como no sabíamos de diseño curricular formal después aprendimos sobre eso más formalmente pero al principio para nosotros es bueno cómo diseñamos una carrera que responda a las necesidades no solamente que nos planteaban los empleadores sino proyectando hacia el futuro si queremos que nuestros graduados se incorporen a una industria de software exportadora lo que hagan tiene que ser de una calidad comparable a la de los países desarrollados así fue como lo planteamos correcto eso significaba salirnos de la caja que teníamos en Costa Rica salir un poco claro exactamente pero creo que ya estamos sobre el tiempo no no está bien aquí comparto el correo del ingeniero por si gustan contactarlo y también aquí Debbie Archer de ISKI manda sus saludos gracias Debbie y un momento nada más quiero compartir aquí el correo del ingeniero Trejos para cualquier cosa lo compartí en los comentarios y lo voy a compartir también aquí en el banner y bueno pues solamente me queda invitarlo a que pues no se quede aquí la reunión y que prosigamos con un segundo seminario y también invitarlo a que nos acompañe justamente hablábamos de esa cercanía con las personas y esa espontaneidad en el congreso de EFOQ tenemos un un hall virtual en donde hay bastante interacción últimamente por lo cual me gustaría invitarlo para que nos acompañe vamos a estar hasta el día 16 y hay incluso jardín área de café área de restaurante se trató de hacer todo lo traje mi café sí exacto muy bien cuando la gente se entra y se topa pueden platicar y charlar entonces bueno pues fue una solución para de lo que usted comentaba de buscar las maneras y las soluciones y fue algo que se hizo en EFOQ Congress ingeniero muchas gracias gracias que Dios los bendiga muchas gracias a todos hasta luego gracias a todos gracias buenas noches hasta mañana nuestro segundo día de charlas en español hasta luego adiós